Tú sabes que cada vez que anunciamos un rapero para Come To My Hood 2014, producido por Nipo, se vuelve un avispero en las redes sociales. ¡Meta a fulano! ¡No meta a fulano! ¡Fulano! ¡No meta a fulano! ¡Fulano! ¡No debería de meter a fulano! ¡Loco! ¡Pero no meta a fulano para que no dañe el disco! Los josecáceres urbanos son esos. Exacto. Tú sabes que, como nosotros somos un programa democrático, mira, yo creo que Costa Rica es un niño de teta. De democracia, adelante de nosotros. Y Suiza, Suiza, o sea, Suiza es Cuba, adelante de este programa. Suiza Radio Show. Quisimos, bueno, o queremos dialogar con ustedes, con el público que nos sigue, para preguntarle qué rapero ustedes no quieren ver ni en pintura. En Contumai. En Contumai, en 2014, producido por Nipo. Así que pueden llamar. Al 809-531-5909. Y 809-537-8010. ¿Cuál? Usted no quiere, no quiere. Aló, buenas. Aló, qué, aló, qué. ¿A quién tú no quieres, Contumaijo? Al Carmel. Ey, espérate. Aló, buenas. ¿Esa es su opinión, doctor? Aló, qué. Ey, ¿quién habla y de dónde? Aló, amigo, a Santiago y a los demás. Mi hermano, ¿a qué rapero tú no quieres ni en pintura en Contumaijo? ¿A quién? A Gary La Leifo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo ahí mismo? Se han gritado. ¡Aló, buenas! Ya. Sí, ¿quién habla y de dónde? Miguel Herrera. Dale, Miguel. Mr. Blas. Mr. Blas. Mr. Blas. No estoy ni relajando. Él es buena. ¿Y cómo va a coger vivo el tema, entonces? ¿Quién habla y de dónde? Indefectivo, Carolina del Norte. ¡Carolina del Norte! Dale. Oye, no quiero ver a Dani Punto Rojo ni Seca del Estudio. Ey, no. Ese pilar, vale. No, espérate. Con los mejores. Más respeto. Con ese flow. ¡Aló! ¡Aló! Con ese flow. Ajá, Marlon. ¿De los dos? ¿Quién? Nombrado, kilómetro 13. Dale, kilómetro 13. Si aquí es ver rapero, tú no quieres ni en pintura. Dale, dale, punto rojo. Ey, no. Respeten a Dani Punto Rojo, señores. Usted no sabe si viene con uno de 30 o no. ¡Aló, buenas! De verdad. ¡Aló, buenas! ¿Quién habla y de dónde? Oye, está en la reserva de Lobo en Massachusetts. ¡De Loren, Massachusetts! ¡Loren! ¡Machachuche! Eh, eh. ¿A qué rapero tú no quieres ver ni en pintura en Conto Mayhú 2014? Oye. Ajá. Esto es Conto Mayhú. Así que ahí no puede dar Punto Rojo ni Tosicro. ¡Ay, ay, ay! Hay algo personal del público. Ey, 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 no. Punto Rojo. No respeten a los piares. ¡Aló, buenas! Qué daño ha hecho a Anerra, eh. ¿Sí? ¿Quién habla y de dónde? Uno de 32, no 29. ¿Quién? Iglesia. Tabaco. ¡Ey! ¿De dónde? No sé, pero está bien. ¿A qué tú no quieres ver en Conto Mayhú? No quiero ni en pintura, ahí es Alcanes. Ok. ¡Brrrra! No te copies, papi. ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¿Quién habla? El abanico de Rera. El abanico. El abanico. Gente seria ahí. ¡Dale! En Conto Mayhú no debe salir en pintura el lápiz. Lápiz consciente. ¡Eh! El abanico es el lápiz, el tuyo y todo el en Bambé, ¿no? ¡Aló, buenas! ¡Aló, abanico! ¡Alá, abanico! ¡Alá, abanico! ¡Alcantante, alcantante! Te llamó a Guillao, fe. Mami, tú me gustas el malhado. ¡Mami! ¡Aló, buenas! Que lo que, que lo que. ¿Quién habla y de dónde? Volta a L, la acabo de abajo. ¡Volta a L! ¡Dale! No, ahí ni en pintura, yo creo que aquí fue el Crazy. ¡Eh! 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 ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¿Quién habla y de dónde? Simón Bolívar. ¡Eh! ¡Simón Bolívar! Gente seria también. Gente seria, Simón Bolívar. Trabajadores. ¿A quién tú no quieres venir en pintura? ¿En cuánto, Mayhú? Al hombre de la mil virtudes. ¡Eh! Gente seria y una valla de los policías. ¡Uh! ¡Aló, buenas! ¡Esto es en una casa! ¡Aló! ¡Aló, buenas! ¡El ñato! ¡El ñato! ¡El ñato! ¡El ñato! ¡El ñato! ¡Oye, el ñico! ¿De lo que? ¡Ten cuidado y de no estar conmigo conmigo! ¡Esto es verdad, oíste! ¡No voy a ver! ¡Yo quiero! ¡Ay, con esto! ¡Esto es en un produjo, Carlos! ¡El ñato! ¡El ñato! ¡El ñato! ¿A quién tú no quieres ver en cuantos, Mayhú? Yo no quiero ver en cuantos, Mayhú. ¿A quién? ¡A quién, mi amiga! ¡A quién, mi amiga! ¡A quién, mi amiga! ¡A quién, mi amiga! ¡El ñato! ¿Sabes que un momento se le fue el personaje? ¡A quién, mi amigo! ¡No, no, no está ese niño! ¡Sí, no! Y se le fue el personaje. ¡A lo buenas! ¡Tu caso, señor! ¡Lucerna! ¡Lucerna! ¡Dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Esperate! ¡Señores, no! ¡No, Manuel! ¡Señores, iba a hacer un anuncio yo! ¡Ahí una tía mía que abrió una paca! ¡Para lo que quieran la pinten con tu Mayhú! ¡A lo buenas! ¡Mayor! ¡Cuántos clásicos! ¡Ay, con un montón de la tía tuya! sitio con un tico muy bonito a 30 ay yo creo que no voy a dar punto rojo eh 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 señores repeta que tu eres altita tambien alo buenas alo buenas que lo que Santiago City ya alcanza que metan a Dan enfa si el hombre de la violadera de Cornejo pero bien gracias mi hermano alo buenas y que es lo que pasa con el cárcel quien? el amargao el amargao el esta muy contento para esta amargao eh? al tóxico fuera de ahi eh 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 alo buenas no suba esto alo no yo no lo subí un litin mañana alo buenas alo alo quince esa baile un marciano alo buenas el marciano del cortabel uno no me meta Kiko y Kreis oye hey ay oh de colombia no me meta Kiko y Kreis de colombia alo alo eso. ¡A los buenas! ¡Habla Paul! ¡A la amante, a la amante! ¡A la amante, está ligado! ¡Cábrelo, yo soy tu amante! ¡Está ligado! ¡Está pegado, Melvin! ¡A los buenas! ¡Qué le hace chiste, Melvin! ¡Oye, quién es la mujer de Melvin! ¡Ay, Dios mío! Tenía mucho que nos llamaba. ¡Genebora Santiago, que es lo bueno que tú! ¡Dóctor! ¡Dime, mami! ¿Por qué tú eres tan untado? ¡Untao no! ¡Espero que no es contigo la cosa! ¡Es con Melvin! ¡Sí, pero habla con Melvin! ¡Crúzate conmigo! ¡Cérate! ¡Dime, mi amor! ¡Ahí está Lofoque! ¡Ahí está Lofoque! ¡Enamora Lofoque! ¡A la Lofoque! ¡Otra llamada, Melvin! ¡Usted hace a las 11 el programa! ¡Va a seguir, hombre! ¡Escérate, escérate! ¡Déjate, espérate! ¡Dame decirte algo! ¡Dale, dale! ¡A la Lofoque, mira, tú sabes lo que llamo contigo en la noche! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya, si no! ¡La declaración es! ¡A los buenas! ¿Quién habla y de dónde? ¿Por qué se pone brusco? ¡Villamella! ¡Ahí está cerca de tú y yo lápiz consciente! ¡Eh, lápiz! ¡Eh, lápiz! ¡Lápiz! 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 ¡Eh, con el lápiz no! ¡Señores! ¡A los buenas! ¡Señores! ¡Y yo que tenía vaina! ¡A los! ¡Oye, doctor, tía! ¡Eh! ¡A los! ¡A los! ¡A los! ¡Oye, Héctor! ¡Está bien, mi hermano! ¡Gracias! ¡Ya tú sabes! ¡Sácalas las nuevas cédulas, mía! ¡A los buenas! ¡Está borracho! ¿Qué llamas aquí? ¿A quién? ¡Alcán! ¡Ay, hombre! ¡A los buenas! ¡Va a alimentar mil niños! ¡No te copies! ¡Papi! ¡A los! ¡Mira, yo no necesito a esta! ¿Es quién? ¡Oh, ya, oh! ¡Ya, ven, ven! ¡Gener, ¿y por qué los que van a joder siempre tienen suerte? ¡Es la droga, compadre! ¡A los buenas! ¡No emané la droga! ¡Y después dice que el problema es la música urbana! ¿Quién es que hable y de dónde? ¡Ariel! ¡Bien, mi brother! ¿De dónde, Ariel? ¡De Villamella! ¡Villamella, dale, Ariel! ¿A quién tú no quieres, Conchumayhut? ¡Oyeme, antes de esos tígeres que deben alcanzar el culpillo, que alcanzar el pack frío! ¡Bien, claro! ¡Está río! Aunque seamos lapicitos, tenemos que aceptar el tipo... ¡Ey, ey, ey, ey! Un lapicista arrepentido, lapicista consciente. ¡Seguimos! ¡Lápis, por favor! ¡Salen ese tema! ¡Pon claro un par de gente! ¡Ven, ven, da el discurso! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Da tu discurso, mi hermano! ¡Arranca! Un lapicista consciente, Abelino Junior Fiberba Rodríguez. Nació el 24 de enero del 83. Por favor, participe en ese tema. Ponga claro un par de panchitos. Y no queremos ir al de la violadora de animales. ¡Ese! ¡Ey, ey, 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 ey! Es que yo nunca digo nada. Yo nunca... ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Y no queremos ir al de la violadora de animales. ¡Ey, ey!